Con este número nos vamos, damas y caballeros, el número este más se llama y se titula Los Pagaritos de Atlixco de las Flores Egrupazo, Egrupazo Superchampo Vamos a bailar Como dice, Vicente Fernández, con dinero sin dinero, por mi salud primero, con mis carnalitos Siempre primero, relación romántico de la cumbia, José Mrazo, José Mesa, Romántico de Liceo, Flores, Juanito Mesa, Jorge Jiménez Transcristian, Fernando García, Chicas Románticas, Sandia Aguirre, Anita Flores, Dani Romero, Chianita Camargo Daniel Flores, las tres chicas de bronze, todos mamacitas, para Presita, Katy, siempre Chambaó, siempre Chambaó, Chambazo Perrón Esta noche ¡Chachachachambaó! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Esta noche ¡Chachachachambaó! ¡Escándalo latino, mi compadre! ¡Hermanos de Jesús! ¡Siempre Chambaó! ¡Siempre Chambaó! ¡Chambazo Perrón! ¡Chachachambaó! ¿Y ahora? ¡Ah, pero qué sabor! ¡Hermanos de Jorge Tosquí! ¡Vamos a bailar! ¡Miren, soy yo con violatina! ¡Vamos a la cascada! ¡Pues retumbe! ¡Vamos a la cascada! ¡Pura Chamba Manía! ¡La banda de Red Band! ¡Chachachachambaó! ¡Chachachachambaó! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Hermanos de Jesús! ¡Escándalo latino! ¡Volpa la fecejada! ¡Edith Tapia! ¡Felicidades! ¡Está la familia Tapia! ¡Podo los cuilos! ¡Aclisco de las Flores! ¡Aclisco de las Flores! ¡Porque los Ognis son culeros! ¡Ajá! 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 ¡El Nico! ¡La delincuencia! ¡En la Merced! ¡La Producción! ¡En la Colonia Magón! ¡La Magón! ¡La Magón Nación! ¡Malditos motores! ¡Llegó a todos los motores! ¡Cachito perrón para los motores! ¡Cachito perrón para toda la malta reza loca! ¡De puro corazón! ¡Catapocarcho! ¡Cartún! ¡Va el Mono Pancho! ¡Ese chino bimbo! ¡Tolman tus pelones! ¡Tolmanita reza loca! ¡Motores! ¡Reza loca muy loca! ¡Champazo perrón! ¡Cachachachachamba! ¡Ya nos vamos! ¡Esta es para la China! ¡Desde Nueva York! ¡Ajá! ¡Ya nos vamos! ¡Champazo! 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 ¡Va! ¡Son los pajaritos! ¡Jorge Tosky! ¡Los Chopetones! ¡Y el grupo Supertea! ¡Todo Cholita la Bella! ¡Ajá! ¡Cachito que me gusta! ¡Cachito perrón! ¡Cachito matón! ¡Cachito matón! ¡Cachito matón! ¡Venga! ¡Viene el sonido cumbia latina! ¡Chachachachamba! ¡Nos vamos! ¡Eme que sea! ¡Eme que sea! ¡Y ahora! ¡Los Chupetones! ¡Joy Tosky! ¡Ah! ¡Pero bien, sabrón! ¡Chachachamba! ¡Suscríbete! ¡Chachachamba! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.